No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo decirte, pero yo doy mi palabra de honor Que te quiero a ti Y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te hable si es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar A ti Sostengo firmemente Que te quiero a ti Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Yo te amo No te pongo condición Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que ni vivas Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Que me quitas tu amor Aunque sea escondidas Yo sé bien perdería la razón Sin ti mi vida La vida Todavía no la he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla No, mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue inhumano el alejarla de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla una vez más Y es que no puedo olvidarla No, ni pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar No, 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 no Enséñame Enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tensión Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Amor Como olvidar los empados Como cumplen las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor 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 Tu dulzura y fortaleza Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tesión Por conquistarme cada día Por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidar los empados Como cumplen las promesas Como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte tu tesión Por conquistarme cada día Javier Negrete Mucho que aprender de ti Yo, ¿qué puedo hacer si me fije en ti? Tú no puedes ser mía Tú no puedes ser mía ¿Qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón Él que grita así A él como lo engaño No se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde y no puedo callar Aunque sé Eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Y aún así Cuánto te quiero Sé que no eras tú Mi incontrolable amor Y sé que tu cariño Y sé que tu cariño Y sé que tu cariño Incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer Y sé también qué tristezas tendré Pero hoy es tarde y no puedo callar Porque sé que eres ajena Porque sé que eres ajena Yo sé que tú no me puedes querer Y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos ¿Qué puedo yo hacer? Y aún así Cuánto te quiero Música 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 Déjame Quiero irme ya muy lejos Y perderme en un desierto Para no volver jamás Déjame Son tus besos asesinos Son tus ojos tan divinos Los que me hacen Sufrir más Música Déjame Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado No te quiero Ya ver más Música Déjame Ya no quiero ser en tu vida El juguete Enamorar Enamorar Música Déjame Déjame Música Tanto tiempo te he aguantado Siempre me has traicionado Música Déjame 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 Ya no quiero ser en tu vida El juguete Que con mentiras Que con mentiras Tú logras enamorar Música Déjame Música Con muchísimo cariño Para todos los amantes De la música 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 Porque tenía que cantar una canción del rey Música 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 Y quise perdonar, tu tonta vanidad, por lo que te quería. Y me acordé de ti, cuando al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y no cabe duda que no tiene el dolor se llanta. Y me acordé de ti, cuando cuenta me di, cuanta falta me hacías. Y quise perdonar, tu tonta vanidad, por lo que te quería. Y me acordé de ti, cuando al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti, y me acordé de ti. Fuimos soledades que se unieron en la vida. Yo te llevo como la luna lleva la noche, y de tu sonrisa cuelga todo lo que soy. El pasado me acaricia y me hace algún reproche, pero en este corazón ya no hay dolor. Una vez como antes, hoy la vida brilla de un mejor color. Porque tú llegaste sigilosamente, y entre tanta gente, tú me enamoraste. Te perdiste entre tus pasos y en mis brazos, luego te encontraste. No era nada fácil, pero lo lograste, y no me arrepiento. De arriesgarme un poco y que naciera todo esto que por ti siento. Me atreví a dejar mis miedos disfrutando tan solo el momento. Gracias por salvarme, vivo tan contento, porque tú llegaste. Nadie es como antes. Hoy la vida brilla de un mejor color, porque tú llegaste sigilosamente, y entre tanta gente, tú me enamoraste. Te perdiste entre tus pasos y en mis brazos, luego te encontraste. No era nada fácil, pero lo lograste. Y no me arrepiento, y no me arriesgarme un poco y que naciera todo esto que por ti siento. Me atreví a dejar mis miedos disfrutando tan solo el momento. Gracias por salvarme, vivo tan contento, porque tú llegaste. Gracias por ver el video. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se acorota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Con su cara tan bonita Que la ve destrozando corazones La ve cuando va partiendo plaza Ya corota y le tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo otro plazito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esa esclavita? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestiditos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¡Ese es mi timidera! ¡Ese es mi timidera! ¡Ese es mi timidera! Chapa rica de mi vida Resuélvete a darme el fin No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Me gusta más el guarache El zapato americano Me gusta más el guarache El zapato americano Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Arribazo, ¡ahora! Te contaste al confesor Que yo te quería y ya supe A mí me robó tu amor La virgen de Guadalupe Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Le gusta más el guarache De zapato americano Le gusta más el guarache De zapato americano Qué culpa tiene el guisache De haber nacido en el llano Oh, 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 oh Música Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Que culpa tiene Luis Hacha De haber nacido en el llano Me gusta más el guarache Que zapato americano Me gusta más el guarache Que zapato americano Que culpa tiene Luis Hacha De haber nacido en el llano Que culpa tiene mi amor De haberte querido tanto No vayas a quitar eso viejo Porque quiero mandar un saludo Para mi compadre Jorge Doria A Víctor Barragán A Chicho Banda Arriba Ébano San Luis Potosí Cierra con la costera Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las mujeres bonitas Yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen año Cuando me ripo el lidero A las patas de mi caballo Pa' pasear a mi güerita Tengo mi troca del año Y no es mentira No pegamos Por el malecón de Magal Los que conocen mi vida Dirán que tengo riqueza Más no saben Más no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En mujeres y en tequila Los gastos algo me rezan Quiero charlar con la muerte Antes que venga conmigo A decirle que por cuanto Me deja troteando vivo Por si allá en el otro mundo No haiga mujeres ni vino No haiga mujeres ni vino El haiga padre Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque yo he visto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adora Con locura El corazón Bésame el toma En mi copa Y yo en la tuya Hasta enriagarlos Con el vino De pasión Y no te vaya Y no te vaya Deteniendo Yo sé que tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté en la cruz voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Porque te adora con locura el corazón Bésame y toma en mi copa y no en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Ay, que a favor de tequila porque es malo Me caí de la nube que andaba Como veinte mil metros de altura Un poquito y que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Normó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llegó Normó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a esa ingrata perjura Que en mi cara me supo engañar Ay, cara, nada Ay, cara, nada Lovertido, lovertido, lovertido Lovertido, lovertido, lovertido Lovertido, lovertido que en mi cara La ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida La ruleta del amor Acostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda La ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta La ruleta corazón Ganaríamos la partida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras Si quisieras darle vuelta La ruleta corazón Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida En la ruleta del amor No permitas que se pierda En la ruleta del amor En la ruleta del amor Y al trece pongo mi vida Ay, cuantas veces me han sacado de tenampa Y habiendo racho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Grité, lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Toma 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones te recuerdan sus amores Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Grité, lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el trampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20, 30 copas Y las canciones te recuerdan sus amores Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador Nicaragua, 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 Nicaragua Si no existiera yo No existirían en tu vida los secretos Y mi historia no tuviera esta locura de inolvidables momentos Que son mi todo cuando te beso Tenga que ser así Porque los tiempos de Dios siempre son perfectos Tú y yo debemos guardar bien la compostura Y alguien guarda el respeto Se nos salieron de control los sentimientos Cada vez somos más obvios que nos matan estas ganas De desnudo y me desnudas con tan solo una mirada Y que yo lo sepa el mundo cada vez más imposible Nos amamos demasiado eso y más y lo que sigue Ya te pienso a toda hora y también a ti te pasa Increíble este deseo de extrañarme y tú me extrañas Dime tú cómo le hacemos Porque es más que indiscutible Que le hagamos tanto daño a dos personas Y hoy se cree que son felices Charolastras de la Comarca Lagunera Ánimo Cuí Arriba Torreón Coahuila Cada vez somos más obvios que nos matan estas ganas De desnudo y me desnudas con tan solo una mirada Y que yo lo sepa el mundo cada vez más imposible Nos amamos demasiado eso y más y lo que sigue Que te pienso a toda hora y también a ti te pasa Increíble este deseo de extrañarme y tú me extrañas Dime tú cómo le hacemos Porque es más que indiscutible Que le hagamos tanto daño a dos personas Que hoy se cree que son felices Que le hagamos tanto daño a dos personas